Hoy inauguramos la 33ª edición de la Feria del Aceite. Tras la suspensión del año pasado por la pandemia, regresamos con más ganas. Bueno, pues como he dicho, orgullosos e ilusionados en poder organizar otra vez la feria. Sabemos y somos conscientes que quizá no va a ser lo mismo que en el 2019. Intentamos, pero esto nos adaptamos, como he dicho, minuto a minuto. Pues bueno, la verdad que más contentos de lo que esperábamos. La verdad que, como ves, ha venido mucha gente. Yo personalmente tenía hasta mis dudas, porque tal como iba avanzando el tiempo, el frío, el viento, pensaba que no vendría tanta gente, pero la verdad que la gente veo que ha venido a la llamada de ver el encendido de luces y contentos, contentos. Yo creo que muy contentos y orgullosos de poder organizar esta feria, enseñar nuestro patrimonio, porque al fin y al cabo es nuestra seña de identidad. Bueno, pues aquí en la plaza, como ves, tenemos los stands dedicados más a la Navidad, las asociaciones que también lo encaran más a los stands de Navidad, y productores de acción artesanos del Belén, y la que es la cuesta de la iglesia, allí tenemos todos los productores de aceite de aquí locales y alguno de fuera. Estamos esperando a Papa Noel hoy y mañana, que debe estar a punto de llegar. Otra aliciente que tenemos son las actuaciones que nos hacen los alumnos de la Escuela de Música, luego la pista de hielo, que la hemos tenido que trasladar por motivos climatológicos al polideportivo, y bueno, pues muchas pequeñas cosas. Mañana por la mañana va a venir una animación, y bueno, pues estamos contentos, la verdad. Bueno, pues mira, la feria la verdad es que está funcionando muy bien, estamos recibiendo muchos visitantes y gente del pueblo a visitarnos, y nosotros, en concreto, pues ofrecemos un vermut, el vermut típico, con jamón, olivas y vino, y bueno, y por la tarde hacemos una actividad que es el Papa Noel, para que vengan los niños a traer las cartas, y hemos hecho también manualidades. Hoy llevamos una mañana, que es que no os puedo explicar lo que hemos vendido, porque, a ver, tenemos unas variedades de aceite, que tenemos el primero ya que es cosecha de este año, que está sin filtrar, que lo tenemos aquí delante, luego tenemos el tradicional, y luego también tenemos el ecológico. Es la oportunidad para presentar los aceites nuevos, los recién hechos, los zumos más verdes, de más calidad, y en diciembre hace frío, ya lo sabemos, y esto es inevitable, pero también es bonito ver el ambiente navideño, mezclar Navidad con aceites nuevos, y hablar de gastronomía, que a todos nos gusta, y la verdad es que la gente, el público está respondiendo, hay mucha gente, mucho visitante, y eso Davidilla, estos pueblos. Nosotros empezamos con esta aventura hace 12 años ya, con la intención de comercializar nuestro propio producto. Un tiempo antes empezamos con la agricultura ecológica, pero nos vimos que teníamos un producto de primera calidad, pero que nos lo tocaba vender como convencional. Entonces fue el momento que decidimos emprender el barco de la comercialización. Pues bueno, la feria bien, con el tiempo que está haciendo muy bien, porque podría ser peor si lloviera, lo que sea, pero bueno, de momento bien. Y el producto que hacemos, pues lo fuerte es la cintura negra de Aragón, que es aquella, la muerta, que también ya es muerta de este año arrugada, y luego hemos ampliado un poco una gama de aliños, de mostaza, de finas hierbas, de pimiento, de ajo, de limón, de romero, y la verde natural partida. Y bueno, pues es eso, ofrecer un poco de producto de esta zona, y que a la gente le guste, y que venga, y que ayude un poco a que esta feria tire delante. Pues el producto que tenemos nosotros es un aceite de oliva ecológico, artesanal, y especialmente uno que hacemos sin presión, sin llegar a prensar. Lo hacemos con el método tradicional. Bueno, si queréis ver aquí, hay un vídeo allí donde se explica que trituramos la aceituna y antes de llevarlo a la prensa, hay un aceite que nace por sí solo. Entonces ese aceite se llama aceite de oliva flor, y esa es la especialidad nuestra, es lo que tenemos aquí. Es un aceite que es como si fuera miel. Bueno, a pesar del frío, es una feria que estamos, es nuestro primer año en la feria, de aquí de Calaceite, y estamos viendo que hay mucha, bueno, mucha más afluencia que ayer sábado, y la gente está receptiva y va comprando. Y bueno, pues nosotros hemos traído una propuesta, tanto de aceite de nuestra finca, como de derivados del aceite, para poder complementar toda esa oferta que hay de cara, sobre todo ahora a la Navidad, que la gente está para poder regalar y poder dar detallitos. ¡Suscríbete al canal!